El auditorio, le doy lectura a comentarios de la gente que está pendiente de esta transmisión de Espacio Ciudadano. Nos dicen, mucho cuidado, la anarquía cunde 20 encapuchados, están secuestrando autobuses muy cerca de un centro comercial en el fraccionamiento El Rosario. Otra persona del auditorio nos dice Arturo Ortega, ex agente municipal de San Martín Mexicapan, se corrompió hace tres años, hoy quiere repetir en el cargo porque no tuvo votos, aún así bloquea calles. Esto es parte del grupo que ayer estuvo provocando también cierres en la circulación en varios puntos de la ciudad de Oaxaca. Y bueno, también nos comentan que en ese momento está tomada la Cámara de Diputados por parte de habitantes de San Raimundo Jalpan. Esto es lo que está pasando en este momento. Auditorio, el trabajo periodístico se ha vuelto una actividad de muchísimo riesgo para quien ejerce un periodismo veraz y objetivo. Hay muchos funcionarios, también particulares, que ven en el reportero, en el periodista, un enemigo cuando el trabajador de la comunicación realiza de manera imparcial y objetiva su trabajo. Fíjese usted que reporteros comunicadores que están trabajando en la cuenca del Papaloapan, concretamente en Tuxtepec, están viviendo una situación que hoy les preocupa. Acusan de espionaje telefónico al presidente municipal de este municipio. Y fíjese, esto es lo que están difundiendo estos reporteros preocupados por esta situación. Lo vemos. Yo soy Cristian Barrios, soy periodista desde hace 22 años. No busco dinero, no a la censura, no al espionaje. Soy Claudia Ramos, tengo 20 años de trayectoria periodística. No busco dinero, no a la censura, no al espionaje telefónico. Mi nombre es Antonio Moreno Soto, tengo 35 años en el periodismo. Y no busco dinero, no a la censura, no al espionaje telefónico. Soy Anel Torres, llevo 8 años en el periodismo. No busco dinero, no a la censura, no al espionaje. Soy Rosa Alvarado, tengo 30 años en el periodismo. No busco dinero, no a la censura, no al espionaje. ¿Por qué están haciendo la promoción de este pequeño clip, estos comunicadores de Tuxtepec? Porque les ha pasado una situación a varios de ellos muy particular. Los han denostado, les han calumniado, así lo dicen ellos, a través de cuentas de redes sociales falsas. Y bueno, se han dado cuenta también de que sus teléfonos telefónicos están siendo intervenidos. Nosotros logramos platicar con uno de estos comunicadores. Hicimos un enlace telefónico con él y nos pone al tanto de qué es lo que está sucediendo. Ya presentaron una denuncia en la Procuraduría General de la República. Están demandando la intervención de la Fiscalía de Oaxaca, pero también que el presidente municipal de Tuxtepec asuma esta responsabilidad porque identifican a varios de sus colaboradores como los responsables del espionaje telefónico. Vamos a escucharlo. Nosotros nos unimos la prensa y pues consideramos que es un tema grave porque están utilizando recursos públicos, están utilizando poder público para grabar, para espiar, para censurar, para amedrentar. El presidente municipal ya se ha enterado de esta situación. Me imagino, ¿ha expresado, ha emitido alguna opinión sobre el asunto? Mira, el presidente municipal emitió un comunicado en donde dijo que él era respetuoso de la prensa, dijo que iba a investigar las cosas, habló con una estación de radio aquí en la ciudad, dijo exactamente lo mismo, que iba a investigar y que iba a intentar deslindar responsabilidades. Lo cierto es que no vemos acción de parte del presidente. Lo que hemos visto es que la directora de Comunicación Social fue despedida al mismo día que se publicaron los audios fue despedida. El presidente dijo que había sido despedida en lo que se investigaban los audios. Yo creo que tendría que ser al revés, preocupado de quién espía a sus funcionarios, al contrario, la despide. Acabamos de protestar. Ahí, pues, todos los compañeros con algunas cartulinas, con las bocas tapadas y después, pues, evitando lo que hemos venido manejando en las redes sociales que no al espionaje y no a la censura por parte del gobierno municipal, ¿no? Eso es lo que hemos venido haciendo. Y hoy se hizo, de ahí venimos, acabamos de terminar una protesta pública porque, pues, nos parece que la sociedad se tiene que enterar de esto. Y los compañeros agredidos, que en este caso son el propio Osvaldo Martínez, Luisa Conjamá y Claudia Ramos, interpusieron sus respectivas denuncias por espionaje ante la PGR para la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos de los Periodistas. Este, y bueno, ya está debajo de investigación, van a ratificar sus denuncias porque consideramos que es un tema, pues, bastante, bastante delicado. Por supuesto que es delicado, Santiago. ¿Sienten los compañeros periodistas de Tuxepet trastocada su seguridad personal con este tipo de situaciones? Pues, cuando hay un asunto de espionaje, pues, obviamente que todos nos sentimos vulnerables, ¿no? Porque si están intentando hacer esto, si están utilizando... Imagínate si grabaron a una funcionaria pública para despedirla, porque finalmente pareciera que ese fue el objetivo, y lo hicieron público, y con esto se evidenciaron, pues, imagínate lo que podrían hacer si se tocan otro tipo de intereses, ¿no? Eso es lo que nos preocupa un poco, por supuesto, ¿no? Hemos hecho un llamado también a las distintas autoridades estatales, como a las Comisiones de Derechos Humanos. Hoy se van a solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues, para la protección también de quienes pudiéramos estar en esta situación en manera particular, yo no te podría decir que he sentido o he recibido alguna amenaza, no ha sido así, pero, pues, sí, sí se siente un ambiente hostil en este momento, pues, y uno no sabe, pues, si están grabando, pues, qué otro tipo de recursos pudieran utilizar, ¿no? Claro, bueno, y además por este ambiente también de inseguridad que priva en el Estado de Veracruz, Tuxepet, tan cerca, hay que tener muchísimo cuidado, Santiago. ¿Algo más que tú quieras agregarnos? ¿Algo más que quieras informarle al auditorio? No, pues, que desde, pues, nuestras sinceras como medios de comunicación reprobamos que cualquier autoridad, en este caso, pues, dado los acontecimientos, pues, sospechamos de la autoridad municipal de Tuxepet por como ya te conté cómo se ligaron los hechos, pero cualquier autoridad, pues, reprobamos que utilice el poder para mefrentar, para espiar, para censurar. Nosotros hacemos un trabajo de información, de pluridad de ideas, de, pues, darle voz a todos. Somos los medios de comunicación, pues, quienes damos voz a quienes no las tienen. Bueno, ahora, pues, no podemos estar de acuerdo con el uso del poder de esta manera. Y sí, por supuesto, también pedimos la intervención del gobierno del Estado, de la Fiscalía, ya lo hicimos con la Procuraduría General de la República y de las otras instancias, pues, para que se aclare esta situación, porque en una sociedad donde no hay libertades, pues, no hay desarrollo. Por supuesto que sí, Santiago. Yo te agradezco bastante tu tiempo para informarnos de esta situación. Muchísimas gracias y seguimos pendientes de lo que ocurra allá en la Cuenca del Papaloapa. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. En el informe mencionó que ese aspecto ya estaba cubierto, que no había problemas en los medicamentos, que los hospitales estaban funcionando adecuadamente, prácticamente palomita a la Secretaría de Salud, ¿no? Sin embargo, lo que estamos viendo es que todavía faltan medicamentos y aún así los pacientes no están siendo atendidos como se debe. Hay muchas quejas en ese sector todavía. Entonces, sigue la misma ruta, ¿no? De hablar y de decir cuánto van a recibir y para qué se va a ocupar, pero no hay una transparencia como se debería. Entonces, mientras no exista esa transparencia y esa vigilancia estricta, vamos a seguir igual que como estábamos con Gavina. Porque no se habló de esos funcionarios que dejaron cargos recientemente y sobre los que pesa esta sospecha de corrupción. Sí, de hecho está detenido, está detenida esta investigación. Entonces, tampoco hay una presión porque se avance en la investigación. Habló también del sistema estatal anticorrupción, que pues tampoco hay... Está muy claro, ¿no? Tampoco está muy claro cómo es que van a manejar este sistema. No han compartido con la sociedad cómo se va a manejar. Creo que hubo nada más un evento ahí en el Álvaro Carrillo, donde se compartió de una manera fríbolla todo este avance, pero al menos en la declaración de 3 de 3 de sus funcionarios, igual tampoco hay resultados. La única que se tiene registro es la de él, la de Alejandro Moral, pero tampoco está a la vista de los ciudadanos. Si accedemos al programa, no podemos ver ahí 3 de 3 de los funcionarios todavía. No, pues es un... Y si ya lo rindieron, pues es algo muy secreto, ¿no? Los ciudadanos no tenemos acceso a esta información. Dice Alejandro Moral que cinco ejes rectores son los que van a regir precisamente sus actividades de gobierno y dice que como parte de un eje rectores, hay un Oaxaca productivo e innovador que se enfoca a alcanzar una mayor competitividad para el Estado en los próximos días. Se van a reanudar trabajos en las supercarreteras a la costa y al Istmo. Ya habla aquí también de inversiones muy fuertes, 3.300 millones para terminar la carretera Barranca Larga-Ventanilla y también habla de la continuidad de esta carretera Mitla-Teguantepec. Ya se está arrancando en las próximas dos semanas este tramo carretero. ¿Cómo recibe Ivonne Mateos esta información? Pues es buena, es buena la información, pero repito, ¿no? O sea, nos habló en el informe del recurso que se va a ocupar para tal área, de que va a terminar los proyectos que no terminó la administración anterior, incluso de nuevos proyectos. Pero reitero, este informe, o sea, son 100 días del informe y lo que los oaxaqueños esperábamos, pues no eran más promesas, ¿no?, sino resultados. Yo creo que nuestros 100 días era el tiempo exacto para un análisis de cómo recibió la administración y de cuáles iban a ser sus prioridades. Porque caemos en lo mismo, caemos en lo mismo que hizo en campaña, caemos en lo mismo que hacía Gabino Cue. Puras promesas, nos decía qué es lo que iban a hacer, cuánto iban a recibir, pero creo que lo importante también es vigilar que realmente se esté ocupando para eso. Porque principalmente los proyectos de las carreteras se pronostican para un año o dos, mucho, pero terminan abarcando todo ese exenio. Hombre, y tenemos aquí ya administraciones completas que han transcurrido y no se han terminado. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ivonne Mateo, ella es integrante de la Comisión Permanente de la Quinta Legislatura Juvenil. Auditorio, no quiero irme sin recordarle que el Grupo Córcega Automotriz le ofrece estrenar un Peugeot 308 con un descuento de hasta 40 mil pesos solo en Grupo Córcega. Y le recuerdo que tenemos cuentas a través de las redes sociales. Son de gran utilidad. Usted puede interactuar, puede proponernos algunos temas a través de ellas. Ahí aparecen estas cuentas de MVM Televisión para que usted las tome en consideración. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!